Eres parte de mi vida Y las noches cuando me acuesto Buscando conciliar el sueño Te adueñas de mi pensamiento Invadida por tus recuerdos Te enreno cuando me despierto Comienza a nacer el día Tú sigues en mi pensamiento Y sigues unido a mi vida Te necesito Como necesito del aire Necesito de tu presencia Necesito de tu calor Te necesito Porque sin ti yo no soy nadie Necesito que lo comprendas Necesito de tu calor Te, 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 te necesito Te, te, te necesito Te, te, te necesito Te, te, te necesito ¡Qué rico, papi! En las noches cuando me acuesto Buscando conciliar el sueño Te adueñaste mi pensamiento Invadida por tus recuerdos Temprano cuando me despierto Comienza a nacer el día Tú sigues en mi pensamiento Y sigues conmigo en mi vida Te necesito Como necesito del aire Necesito de tu presencia Necesito de tu calor Te necesito Porque sin ti yo no soy nadie Necesito que lo comprendas Necesito de tu calor Te, te, te necesito 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 Así pa' mí Así